La Paz, Santa Cruz, Oruro, Patosí, Venipando, Trinidad ¡Aquí ya nos vamos! ¡Los campeones! ¡En tu corazón! ¡Hey! ¡De fronteras internacional! ¡En Rihuamani! ¡Hey! Por su sentimiento, esta canción, en la que mira Palmas arriba, ¡Hey! ¡Hey! Y las manos arriba, ¡Hey! ¡Hey! Y las palmas arriba, ¡Hey! ¡Hey! ¡Los, los, los corazones! ¡Hey! ¡Los gran amigos! ¡Baja! ¡Como dice! Me marcharé y no volveré, por culpa de tu falso amor Yo te quise y siempre te amé, tú no supiste bailar ¡Vale! La gente siempre me decía, que tú ya tienes otro amor Y tú negaste todo eso, yo como un tonto te creí ¡Me marcharé como dice! Me marcharé y no volveré, para no verte nunca más Me iré, me iré lejos de ti, no volveré Te olvidaré, me marcharé y no volveré Te olvidaré y no volveré, para no verte nunca más Me iré, me iré lejos de ti, no volveré, te olvidaré ¡Hey! 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 ¡Me marcharé! ¡Muy lejos mi amor! ¡La agrupación! ¡La agrupación! ¡Los campeones! ¡Hola familia Bamaní, Javier Perú, Lima Y vamos a cantar, como dice! Me marcharé, me marcharé y no volveré, para no verte nunca más Me iré, me iré lejos de ti, me iré lejos de ti, no volveré, te olvidaré ¡Hey! ¡Hey! ¡Somos campeones! ¡Wow! ¡Hey! Esa canción es para mi gente, pero yo sé Bolivia, Perú, Chile, Brasil y ahora en Argentina ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Más arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Somos campeones! ¡Hey! ¡Y vamos a cantar, como dice! Toda la vida seguimos peleando, tú con tus celos mi amor Yo con mi forma de actuar te he dado tanto dolor, tanto dolor Dime a buscarte y tú no estabas, me dijeron que te fuiste Ahora en la noche dormir no puedo pensando en ti, ¿dónde estás? ¡Hey! Sigo esperando tu llamada, llámame, llámame Amor estoy muy arrepentido, llámame, perdóname Sigo esperando tu llamada, llámame, llámame Quiero escuchar, oír tu voz, llámame, perdóname ¡Ay! ¡Estoy esperando tu llamada, mi amor! ¿Dónde estás, corazón? ¡Abrumación! ¡Los campeones! ¡Y vamos a cantar, como dice! ¡Sí! Sigo esperando tu llamada, llámame, llámame Amor estoy muy arrepentido, llámame, perdóname Sigo esperando tu llamada, llámame, llámame Quiero escuchar, oír tu voz, ¿dónde estás? Llámame ¡Hey! 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 ¡Saltando! ¡Hey! ¡Saltando! ¡Hey! Y otra voz de su vida ¡Somos campeones! Yo nunca debí confiar en ti, heriste tú mis sentimientos Ayer nomás te vi con otro, de brazos juntos caminando ¡Hoy! ¡Hoy! La son tenía mis amigos, decían que tú juegas conmigo ¿Por qué razón pero engañaste? Si te di todo, todos los días ¡Hoy! ¡Hoy! ¿Qué clase de persona eres tú? Que de brazo en brazo andas por las calles ¿Qué clase de persona eres tú? Que andas jugando con el amor ¡Hoy! ¡Qué clase de persona eres tú! Siempre rompes corazones, sangrenos Ojalá pronto puedas cambiar y no sigas con tus engaños ¡Ah sí mi amor! ¡Qué clase de persona eres tú! Que dices que ibas a cambiar ¡Hoy! 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 En brazo en brazo andas por las calles ¿Qué clase de persona eres tú? Y andas jugando con el amor ¿Qué clase de persona eres tú? Siempre rompes corazones a menos Ojalá pronto puedas cambiar Y no sigas con tus engaños Para mi gente en Bolivia Ayer en Argentina Y en Perú ¡Todo todavía! ¡Saltando! 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 ¡Ey! Y el sabor de acida sensual ¡Una beso, chicos! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Muy a hacer rico sabor! ¡Ey! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ey! 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 ¡Ey!